Banearon a Sprint de Twitch. El día de hoy, los fans se revolucionaron, dado que el streamer argentino había sido baneado. Se había especulado con que el ban tenía que ver con que Sprint había insultado a modo de broma en su stream de ayer. Ante muchos rumores, el propio Sprint publicó en sus redes sociales lo siguiente, aclarando que ese no era el motivo. No inventen motivos del ban, no tienen nada que ver con lo que andan diciendo. Es una boludez que ya lo estamos resolviendo en privado pero igualmente no sé qué va a pasar. Ya saben cómo va eso pero paciencia, voy a aprovechar para seguir con algunos proyectos y contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!